Este es el centro de distribución del servicio postal en Carolina donde se procesa el correo. Hoy recibieron la visita de la comisionada residente de Puerto Rico y la de Istas Vírgenes porque el correo de sus constituyentes también se procesa aquí. El problema es que hay un retraso en los envíos. El problema principal por el que estamos también es que ahora mismo todo el correo que llega a Puerto Rico se está enviando a Tennessee para que se ponche en Tennessee y regrese a la isla para ser enviado. Porque las máquinas luego de que pasara lo de San Juan, las venimos a ver hoy, todavía no están corriendo porque se acaban de instalar hace una semana. Tenemos problemas con cheques, con otras cosas que vienen aquí, también en las Islas Virgen. Medicación que va a ir a los senadores que se han hecho por mail, los ancianos que pagan sus billes por mail, tienen precios de tarde. A muchos no les llegan los cheques o tienen que pagar recargos por pagos que no llegan a tiempo, dice la comisionada de Islas Vírgenes. Ambas inspeccionaron las facilidades del correo en Carolina, donde se informa que pronto va a mejorar la situación. Esta nueva facilidad va a ayudar a ampliar eso, va a haber una nueva facilidad también en Dorado, que es muy pequeño el correo, así que están buscando un espacio más grande también para evitar que eso ocurra. Para colmo de males, el correo cambió el formato de las direcciones, pero no ha hecho una campaña. Salir una campaña educativa en las próximas semanas, pero por la situación del cierre del correo de San Juan, no se había hecho y no se ha hecho, donde ahora la dirección es primero la casa, la urbanización, luego el número de la casa y luego la calle. La comisionada también informó que se incluyó a la República Dominicana en la lista de países para los visados de trabajadores migrantes, lo que ayudará a la agricultura local con mano de obra adicional. Vamos a tener la oportunidad de que los patronos, cuando no consiguen mano de obra local, y quiero hacer la salvedad, cuando no consiguen mano de obra local, pueden traer mano de obra de la República Dominicana para hacer trabajo, al igual que de otros países que ya estaban en la lista. En Carolina, Mayra Acevedo, Noticias 360.